En el marco de la celebración del Día del Bife a lo Pobre, el alcalde Cristian Vitori junto al Edil de Cerro Navia, Luis Plaza, se dieron cita en el histórico restaurante donde Zacarías, ubicado en la intersección de Avenida 18 con Alameda Libertador Bernardo Higgins. Cristian Vitori y Luis Plaza conversaron con los asistentes en torno al valor que tiene celebrar un plato que tan arreglado está en nuestra cultura. Agradecer la invitación de Zacarías para compartir este rico bife, el mejor de Santiago. Es el segundo año que vengo y creo que con el pasar del tiempo va a ser un plato tradicional de nuestro país. El dueño de casa, Zacarías Alarcón, no solo recibió de gran forma a ambos representantes de la ciudadanía, sino que también se dio tiempo para explicar cómo hacer un bife a lo pobre de primer nivel. Claro, porque este es un plato que se compone de cuatro ingredientes, dos huevos, el bife, la papa y la cebolla rubia. Pero este plato va bien preparado, bien sazonado para que a la gente le quede ese saborcito agradable que le gustó de un bife a lo pobre. Ya lo sabe, si quiere preparar un buen bife a lo pobre, siga estas recomendaciones. O si prefiere probar uno reconocido a nivel nacional, vaya al restaurante donde Zacarías para disfrutar como lo hicieron quienes celebraron el día del bife a lo pobre.